Sirvan más tranos, traigan más vino Tengan las copas llenas de mezcal Traigan cerveza, traigan tejila Porque de todo voy a tomar Esas canciones que no se acaden Canten María Gis, cántenme más Ahora te traigo un sentimiento A puros tragos lo voy a matar Y no por ella, porque la quiero Y no por ella, me va a dejar Lo que me duele, es que es mi culpa Por borrachera me va a abandonar Sirvan más tragos, traigan más vino Tengan las copas llenas de mezcal Traigan cerveza, traigan tequila Porque de todo voy a tomar Esas canciones que no se acaden Canten María Gis, cántenme más Ahora te traigo un sentimiento A puros tragos lo voy a matar Tengo por ella, porque la quiero Tengo por ella y me va a dejar Lo que me duele, es que es mi culpa Por borrachera me va a abandonar Por borrachera me va a abandonar Por borrachera me va a abandonar Por borrachera me va a abandonar